Quiere ganar. Sorteo El Sinoano. Sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa cárido y colombiana. Hoy es 22 de febrero del año 2022. Girar Juntos Enamora, enviando tus giros con Récord Supergiros. De cualquier monto participa en el sorteo de cinco bonos de 500 mil pesos. Estos bonos serán girados. Conoce términos y condiciones en www.record.com.co. Proposición válida del 15 al 28 de febrero del 2022. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10476. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 79.46. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas. El delegado de la Gobernación de Córdoba, Willy Mendoza. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Sus giros locales y nacionales los pueden enviar a través de sus giros en los puntos récord. 100 más de 20.000 puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. Número 2, primera balota. Número 6, segunda balota. El número 5 en la tercera balota. Número 5 en la cuarta balota. 2, 6, 5, 5. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. 2, 6, 5. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Puerto Libertador, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz noche.